Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar Nadie me la consigo, estos gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento, fue una aventura Cuando te vas, tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento, fue una aventura La ganas de tenerla ya no pude Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento, fue una aventura La traja no espera el asiento, fue una aventura Por ser lo más que me gusta es ti, es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con Derek Cadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted, que la quiero volverla a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la quiero volverla a besar, yo te paso a buscar, yo te paso a buscar Y volverla a besar, yo te paso a buscar, yo te paso a buscar Tengo reservado el asiento, fue una aventura Cuando te paso a buscar, cuando te paso a buscar, yo te paso a buscar Cuando te paso, Rao Alejandro, con Gencho, con Leones Te bloqueando un número y voy a estar perreo Dímelo ni nada, no sé cómo Candy No se besa, pa toda la lena perversa Hey, atao Colo Duas en detalle, man